Con cardenales de Sinaloa señores, Chema Arroyo, échale Ahí le va señores, el Mochicahui, por un cardenales oiga Domingo 20 y el Mayo, del año 73, Antanas, Chema Arroyo, rico y coberno a la vez Hoy bueno para el caballo, y para las armas a pie Era un baile ahí en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, llegó y se puso a tomar Por dicho y hecho y de modo, por el molón a morar Su pistola y su cintura Y suficiente dinero, se regaló la fortuna Era un hijo del gobierno, enamorado en Sibona Fue traicionado en Guerrero El ráfaga disparó, su rejito de menos, se encontró en que le paró Díselo, perdón de Dios, Chema Arroyo, se murió Pero también contestó Fue una avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, se lo bajaron cargando Hace faltar la su tierra, con tus músicas tocando Ándale mijo, saludos a Miguelito Chaparro Está grabando, papá, le está grabando ¡Échale mudo! Y como el ave encargado, que cuando él se muriera Le bailaron sus caballos, hubo mucha balacera Mientras a bache cantaron, sus amigos lo recuerdan Recuperaron sus deseos, gracias a sus papas y dos Amistad de su dinero, y también sus hermanitos Una orquesta y de norteños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!